hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal miren hoy les voy a hablar del sisu esta es una planta trepadora si la podemos dejar como ven un poquito más al fondo se puede ir este agarrando de nuestro muro pero pues bueno aquí lo vamos a mantener es como un cerco esté controlado bajito además es una planta de un crecimiento muy rápido si quisieran hacer un seto un cerquito con esta planta les tapa muy rápido la zona que quieran delimitar o en la que quieran tener este verde que quieran tener este un setito pero diferente a otras plantas es un crecimiento muy rápido esta le di un mantenimiento hace un mes y como ven ha crecido bastantísimo cerca alrededor de un metro entonces hay otras puntos que van saliendo pero es una planta que crece bastante rápido lo que voy hacer pues es este mantenerla cortita para para mantenerla controlada y de buen aspecto buena vista y que se vea bien ordenada bueno amigos pues vamos a empezar con el corte este tema es un poco más más que también si es un poco más que viene un poco más que vamos a empezar con un corte hermoso tenemos un poco más que nos va detalle de la corte y quedó el hielo y me lo lo hago de la corte y me lo dieron y lo hago están y y Y ya está. Amigos, como ven, miren, ya nuestra planta ha quedado cortada, ordenada, si ven esta parte aquí está un poco baja, podemos esperar a que crezca para que quede todo parejo, si ven ya viene bien el crecimiento, no hace falta que crezca un poquito aquí. Y bueno amigos, lo que hace falta es aflojar la tierra, que es lo que nos hace falta ahorita, bueno esto ha sido todo, para apoyar el canal denle un me gusta, un like y suscríbanse a mi canal también, amigos esto ha sido todo, espero que les guste y compartan el video, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.